... ...que también es para declarar al término municipal de Linales Libre, en este caso... ...de la circulación de animales en salvajes, en circo, espectáculos y atracción. Esta es una moción que se está presentando en... ...y que está en bastantes ciudades, en bastantes municipios, en ayuntamientos... ...y que está siendo aprobada en muchos de ellos, está siendo presentada por Izquierda Unida... ...y está siendo apoyada por otros grupos, por el Partido Socialista, grupos como Podemos, etc. Y es una moción interesante, recientemente ha sido también aprobada en Córdoba... ...no sin cierta polémica, pero entendemos que estas cuestiones con respecto al respeto... ...que deben tenerse hacia los animales por parte de los seres humanos son... ...cada día las personas son más sensibles, la ciudadanía en general es más sensible a esta situación. No voy a hablar de derechos de los animales, no vamos a entrar en discusiones filosóficas... ...de si como algunos decían que si los animales tienen valores, si los animales no sé qué... ...pero si entendemos desde Izquierda Unida, además yo creo que esto es una cuestión... ...que puede entender cualquier persona con un mínimo de formación, que los seres humanos, que las personas... ...también tenemos que tener una ética con respecto a los animales, una ética con respecto al trato... ...que tenemos que dar a los animales, porque con independencia de que los animales no sean seres racionales... ...los animales sufren y los animales tienen también sensibilidad y los animales muchas veces... ...son conscientemente maltratados por los seres humanos. Esta moción concreta se refiere a... ...voy a leer los acuerdos que vamos a presentar el martes, hay una exposición de motivos... ...donde se habla del tratamiento que se da a los animales en determinados espectáculos... ...de cómo se explota a estos animales de una manera atroz, nos referimos concretamente a los animales salvajes... ...que hay en circos, etcétera, y entendemos que no es de recibo a las alturas que estamos ya de la historia... ...ya en el año 2016 que se sigan maltratando a los animales de esta manera. Los acuerdos a los que hacía referencia son prohibir la instalación de circos que utilicen animales en sus espectáculos... ...prohibir la exhibición de animales salvajes en cautividad, ya sean instalaciones itinerantes en la vía pública... ...u otros espacios públicos o en centros comerciales... ...prohibir la exhibición y utilización con fines comerciales de animales domésticos... ...que vayan en contra de las ordenanzas municipales sobre el maltrato animal... ...y instar, por supuesto, al Gobierno de la Junta de Andalucía a que, en base a sus competencias... ...extienda estas prohibiciones a todo el territorio andaluz. Entendemos que una sociedad civilizada debe empezar a tener un tratamiento racional... ...con los animales y un tratamiento respetuoso con los animales. Ya sabemos que es un debate que puede dar lugar a muchísimas interpretaciones... ...y que puede dar lugar a muchísimas comparaciones que, como siempre, son odiosas... ...pero una cosa es cómo, desde el punto de vista del alimenticio, desde el punto de vista de la supervivencia del género humano... ...se tenga una relación con los animales y otra es la exhibición pública del sufrimiento y del maltrato animal... ...que todavía, lamentablemente, en muchas ciudades, en muchos pueblos de España, en muchos ámbitos... ...no está la gente lo suficientemente sensibilizada. Por tanto, desde el Grupo de Izquierda Unida entendemos... ...que además, como ya digo, es una moción que está teniendo bastante aceptación en muchos ayuntamientos... ...entendemos que era importante, que era interesante que esta moción se presente en Linares... ...y esperamos el apoyo del resto de grupos políticos.